y ya estamos de revés amigos en Cultura Relajada como les platicó en el blog anterior bueno vamos a estar platicando un poquito de lo que es esta celebración de Río de Muertos que bueno, está tan arraigada en México y se hace cada año por las fechas de noviembre pero también ahora en Toronto ya desde hace algunos años se lleva a cabo esto también en la ciudad de Toronto junto con el colectivo Río de Muertos y para platicarnos más de este evento tenemos un invitado de lujo Alec Dempster que nos está acompañando esta noche y platicanos Alec ¿a quién se le ocurre hacer un evento de Río de Muertos en la ciudad de Toronto? bueno ahora es un evento muy grande el año pasado fueron 1500 personas pero empezó hace aproximadamente 8 años y no fue un evento sino fue una ceremonia una celebración íntima en el estudio de Jesús Mora él es pintor sí, 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 lo conocemos oye, y ya ahora, bueno eso fue la primera vez que se realizó en Toronto algo así ya después Jesús, como sabemos ya se pone a hacer este evento ahora 2015 ya que hay más gente participando ya que es un colectivo ¿qué tan difícil es armar un evento de estos? bueno, involucra, como dices, muchas personas y muchos detalles que uno no ve en el evento los permisos que hay que sacar lo que cuesta este año escribieron becas y se consiguió algo de apoyo pero no llega, yo creo que ni a la mitad de lo que se gasta para hacerlo y es un evento que es completamente gratis y que dura 6 horas y son 6 horas no de una persona haciendo nada más una cosa sino hay muchos tipos de arte que se están expresando y también ceremonia es una parte que involucra también a la comunidad nativa canadiense y hay cosas que no te esperan por ejemplo, este año va a haber escultura de hielo no es algo tradicional pero ellos logran incluirlo dentro de lo que es la celebración platícanos un poquito más ¿qué más va a haber? dices que va a haber muchos diferentes tipos de cosas va a haber música, danza pero más o menos platícanos ¿qué es lo que va a haber? bueno, lo que todo el mundo quiere es comer algo rico comerse tal vez un pan de muertos un tamalito unos taquitos, unos tamalitos eso es de cajón va a haber un grupo que viene desde México se llama Tlacuatzin y es la primera vez que hay un invitado especial de México para la celebración va a haber una banda de viento fúnebre va a haber danza azteca que eso ha sido importante desde que inició va a haber ofrendas y va a haber algo también sobre las problemáticas actuales de México también se van a abordar ok, claro, se ven ok, perfecto oye Ale, y por decir esto ¿dónde se va a llevar a cabo? ¿dónde? ¿a qué hora? aquí tengo una invitación invitación donde dice en inglés free admission y aquí está la dirección está por el cruce de St. Clair y Christie muy cerca entonces es un espacio muy grande donde nos permite también hacer muchas actividades al mismo tiempo y ahora también ya están afuera ¿no? antes era dentro del Google pero ya ahora ya están haciendo cositas afuera ¿no? se va expandiendo poco a poco ya les quedó chiquito la idea es que la gente esté circulando no estén nada más sentados así viendo sino que hay momentos en que uno solito se va a ir caminando siguiendo lo que está pasando oye pero Alec no solo estás ocupado con eso sabemos también que tienes y estoy viendo que tienes dos invitaciones ahí y la otra sé que nos tienes una sorpresa por ahí que vas a una presentación tengo algo aquí que vas para seguir la fiesta voy a presentar un libro con mis amigos Tlacuazzi los que vienen de México con su música huasteca me van a ayudar a presentar un libro sobre la bella región de donde vienen ellos la huasteca y eso va a ser el lunes en el Gladstone Hotel y esto sabemos que solo tiene un costo de recuperación pero en realidad es para que la gente se vaya a su casa con el libro bueno no es gratis se paga 10 dólares pero si se compra el libro no hay que pagar y además los vas a firmar yo puedo firmar perfecto entonces ya están más que invitados todos muchísimas gracias Alec por estarnos acompañando esta noche y muchísimo éxito te deseamos todo el éxito del mundo en todos los proyectos que estás haciendo de verdad te deseamos lo mejor vamos a ir con más cosas aquí vamos a ir con más en Cultura Relajada vamos a ver que nos tiene nuestra compañera Alessandra del otro lado del estudio y rezamos con más a Cultura Relajada muchísimas gracias Josué acá me encuentro con nuestro invitado musical el trío Tlacuazzi ellos son desde Veracruz México y son un grupo de Son Huasteco hoy nos interpretan La Cecilia y son un grupo de ¡Hola! ¡Hola! Cecilia lindo amorcito, te adoro con devoción, te adoro con devoción. Cecilia lindo amorcito, te adoro con devoción, te adoro con devoción. Cecilia lindo amorcito, quisiera darte un besito en prueba de mi pasión. Esta me reconozco, te adoro con devoción. Te adoro con devoción, te adoro con devoción. Te adoro con devoción. Música A los amores auxilia, a los amores auxilia, el lenguaje de las flores. A los amores auxilia, a los amores auxilia, el lenguaje de las flores. Es por sus bellos colores, me gusta la luna auxilia. Pero para mis amores, solo me gusta Cecilia. Música Música Cecilia ya me despido, ya me voy a retirar, ya me voy a retirar. Cecilia ya me despido, ya me voy a retirar. Cecilia ya me despido, Cecilia ya me despido, ya me voy a retirar. Cecilia ya me despido, ya me voy a retirar. Cecilia ya me despido, ya me voy a retirar. Música 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 Música